La Iguana.tv, 10 años de verdad. ¿Qué pasa con el concepto de mundo multipolar? Que por supuesto no lo vamos a ver profesado desde los medios de comunicación y desde las universidades que busquen potenciar el estatus quo eurocentrista, pero sí hace parte del manejo de las relaciones internacionales de países como Rusia y como China, aunque en medio de comunicación occidentales los presenten como ansias expansionistas. No vamos a estar aislados, nadie puede ser aislado en el mundo moderno. Además, es imposible aislar a un país tan grande como Rusia, por eso trabajaremos con los socios que deseen cooperar. ¿Qué representa entonces la idea de multipolaridad? Bueno, todo menos un camino de rosas. Y tiene todos los tanques de guerra de occidente imaginables e inimaginables en contra. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.